No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. Bueno, le puse esta palabra. Decí conmigo, caballos salvajes. Vamos a leer ahora en 2 Samuel, el capítulo 11, del versículo 1 al 5 dice, Aconteció el siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Decí conmigo, tiempo de guerra. David envió a Joab, esto es el ejército de todo Israel, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Seguimos? Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué hacía David? Tomándose una siesta cuando todo su ejército estaba en la guerra. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betzabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Ceteo. Se lo aclararon. Muy bien. Y seguimos. Ah, y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella y durmió con ella. Luego ella se purificó, de si conmigo se purificó, de su inmundicia y se volvió a su casa. Seguimos. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Hasta ahí la palabra de Dios. Un caballo salvaje es difícil de domar. Me acuerdo cuando éramos chicos, ¿te acordás? Cuando mi papá era experto en domar caballos. Pero mi papá experto en domar caballos, entre todas esas domadas que hizo, no me voy a olvidar nunca la patada que se cobró de uno de ellos. ¿Por qué? Porque el caballo salvaje corre con un desenfreno terrible, no tiene, no obedece a nadie ni a nada y hay que lazarlo con una cuerda bien fuerte y el que lo enlaza tiene que tener fuerza para quebrar su andar, su galope, para tirarlo de rodillas al suelo para después poder montarlo. Y una vez que está sobre el caballo, el caballo va a hacer mil y una, mil y un saltos para quitarse eso que está encima porque no quiere soportar la dirección de nada. Por eso nosotros dentro nuestro tenemos una fuerza que es natural del ser humano, una fuerza que necesita ser trabajada, una fuerza que necesita ser educada, una fuerza que necesita ser amansada para que pueda ser usada para lo que fue creado. Levantá tu mano y decís conmigo tres cosas que van a ser atacadas. Levantá tu mano y decís conmigo la mente. La mente es una de las cosas que va a ser atacada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros en la mente tenemos el pensamiento que hay en la mente. La Biblia dice las maquinaciones, todo aquello que vos te generás por dentro está en la mente. Vos estás sentado ahí donde estás y yo estoy creyendo que estás escuchando la palabra y que estás metido en la palabra, pero tal vez estás navegando en internet. Decís conmigo mi cabeza va más rápido de lo que puedo cuidar. El desenfreno en que nos metemos muchas veces cuando nos hablamos y nos confirmamos cosas. Vos te decís algo internamente porque ni siquiera lo pronunciaste, lo estás pensando y decís, claro que tengo razón, el otro se equivocó, mira qué tonto que es, a vos te parece y te estás... Y hay una conversación acá adentro que no puede ser. Decís conmigo desenfreno. Enfreno, decís conmigo mi pensar aleja la bendición, mi pensar me aleja de la bendición. Son dos cosas completamente diferentes. Porque Dios, alejarme por ejemplo, cuando yo voy, cuando Dios me pone delante mío un plato, una bendición, unas promesas y yo en vez de agarrar la promesa, decido caminar de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, las bendiciones, yo me alejo de la bendición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios te dice te voy a bendecir, Dios te dice cumplí la promesa, porque en la promesa hay largura de vidas, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios te dice muchas cosas. Vos decís, a mí no me interesa eso. Y vos tomás tu decisión y vos te alejas, porque en la honra de los padres hay largura de días, hay bendición extrema, del cielo es promesa de Dios. ¿Cuántos estamos acá? Eso es una manera. Ahora, cuando las bendiciones se alejan, ¿sabes cuándo pasa eso? Es cuando Dios te dice, quiero que corrijas esta actitud, quiero que corrijas. Y acá adentro vos sabés que lo que estás haciendo está mal. Dios insiste, Dios insiste, Dios insiste y la bendición se aleja. ¿Sabías que eso pasa, no? Decí conmigo, he perdido muchas bendiciones por cabeza dura. Lo segundo que es atacado, y este punto me gusta muchísimo, decí conmigo, mi estado emocional. Mis emociones son atacadas. Cuando yo tengo un conflicto, cuando yo tengo algo difícil para resolver, el enemigo, lo primero que ataca es tu mente. Pero después se va a ocupar de tus emociones. ¿Por qué? Porque si él logra capturar tu emoción, él domina tu vida. Decí conmigo, si el enemigo captura mis emociones, domina mi vida. Porque cuando está en la mente y todavía no está en la emoción, significa que no hubo palabras. Pero si está en la mente y está en el corazón es que ya hubo palabras y ya hay sentimientos que están doliendo en nuestro corazón. Por eso que las emociones nos juegan un papel muy difícil e importante. Una de las emociones más difíciles, por eso se llama esta prédica caballos salvajes, porque en esta noche Dios nos va a ministrar, nos va a enseñar, cómo muchas veces esa fuerza, como le pasó a Pablo, una fuerza desenfocada, una fuerza con la malicia del infierno, una fuerza enfocada a matar a la gente, Dios usó, no le quitó esa fuerza, no le quitó esa pasión, sino que le cambió la motivación y usó toda su fuerza, esa fuerza para la gloria de Dios. Levantá tu mano y decí conmigo mi fuerza interior, no es mala, Dios cambiará mi motivación y todo lo que haga será para bendecir a la gente. Date un aplauso. ¡Qué bendición! El enojo tiene que ver con las cosas, con lo mayor que puede pasarnos cuando procesamos por dentro algo. El enojo es algo que nos salta para afuera, decí conmigo, el enojo sale afuera. Dos emociones negativas te voy a hablar, que es el enojo y la ofensa. Decí conmigo, enojo y ofensa. A ver si me podés decir vos qué significa la ofensa. A ver, ¿alguien fue ofendido alguna vez? Ah no, todos son tan curaditos, todos. Qué lindo predicarle a una iglesia tan sana. Bueno, te voy a hablar de mí. ¿Alguien sufrió alguna vez una ofensa? Sí, si no, Jesús no pondría en la Biblia que nos tenemos que perdonar. O en el Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿A quiénes? A los que nos ofenden. Pero el enojo es mucho más fuerte. Mira, el enojo, Salmo 37, 8. Vamos a leer juntos, Salmo 37, 8. Mira lo que dice. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. O sea que el enojo que es ese desenfreno, ese caballo salvaje adentro nuestro, no solamente hace daño internamente en nuestro interior, porque te hace saltar todo lo malo que vos creías que no tenías. ¿Cuántos en alguna situación de la vida dijiste, no me imaginé que todo eso estaba dentro mío? A ver. Que cuando pasó una situación y vos dijiste, hablaste en lengua pero no las angelicales. ¿Sí o no? Bueno. Deja la ira y desecha el enojo. Si es desechar el enojo significa que el enojo está dentro. Y es un sentimiento del cual nosotros tenemos que tomar autoridad. Dice, desecha, sacalo, quítalo. Porque si nosotros no lo quitamos y ese enojo, esa bronca, esa ira está adentro. ¿Qué hace el enojo? Hace que vos te desquites con alguien. ¿Cuántos padres hemos acá que nos hemos desquitado con los hijos? Más o menos, no hay padres. ¿Me podés dar una entrevista después? Nos hemos desquitado con los hijos, los padres, por el enojo. Y tal vez te peleaste con tu marido y la ligaron tus hijos. Y si no estaban los hijos, ligó el perro. ¿A cuántos perros ligaron? A ver, levanten la mano. En las casas, culpa de una discusión y un enojo y una bronca que vos no podías, no tenías cómo decírselo al otro. Y listo, yo lo hice y lo estoy sanando en esta noche. Tu pastora está sanando un enojo. El perro quedó dando vuelta en la cocina, pobrecito. Le tuve que orar después. Tanto enojo tenías. Un poquito más. ¿Por qué? Porque el enojo no tiene freno. Y usa tu vida, y usa una situación. Y ¿sabés qué pasa con el enojo? Lastimamos gente. Hay veces que la gente... Pero, ¿de dónde sacás eso? Y decirle al de al lado, de adentro mío salió eso. De adentro mío salió ese enojo. Y en estas emociones estamos desarrollando la vida de David. El rey conforme al corazón de Dios. Un hombre que vivió en el palacio. Parecía que... ¿Cuánto vemos gente que decís no le falta nada? Lo segundo, porque ahora te voy a empezar a hacer las diferencias de una cosa. La ofensa. La ofensa a diferencia del enojo. Vos el enojo lo sacás para afuera. Te desquitas con alguien. Pateás la silla, el perro... Cerrás el portazo. Cerraste la heladera, que la heladera quedó la puerta así. Pero te desquitaste, ¿sí o no? Ahora la ofensa. La ofensa no es lo mismo. Que el enojo. ¿Por qué? Porque la ofensa te apoca. La ofensa va hacia adentro. La ofensa te reduce. La ofensa duele. ¿Hay alguien que fue ofendido acá alguna vez? ¿Cómo te sentiste el día que te ofendieron? Te hizo hacer silencio. ¿Qué hace? El enojo te hace desembocar en el otro. Vos seguís hiriendo y vos herís y vos no tenés control. Ahora la ofensa te lleva a llorar sin que nadie te vea. Llorás una situación que vos decís, no tiene nombre lo que me está pasando. No me merezco esto. Es una situación que te va acorralando, te encierra. Y vos estás viviendo ese dolor tal vez por años. Y alguien te pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Pero la ofensa. Yo tengo, mira, familiares. Gracias a Dios que Dios trabaja en mi corazón y soy rápida en perdonar y rápida en limpiarme de los dolores y las ofensas de todas las... Pero me acuerdo, ¿te acordás, Millo? Mi mamá nos decía siempre, nos hablaba, teníamos dos tías que vivían ofendiéndose. Era saludarse y ofenderse. Pero no, de verdad, no se podían visitar si una iba a la otra, no iba a la casa, a la cena familiar. Si va aquel, entonces yo no voy esta vez. Han llegado fiestas donde no han sido invitadas. Porque había una ofensa de solteras y ya son abuelas. En esta noche Dios nos está ministrando porque tal vez en esta reunión haya gente que no pueda controlar su enojo y estás lastimando y sos como un salvaje, un caballo de esos que patea, que tiene esa fuerza bruta, que se manda, cree que tiene razón, grita, lastima, pega el portazo, te fuiste y mañana volvés o volviste al rato y no pedís perdón, entras como si fuera que nada pasó. Y realmente pasan cosas muy fuertes en el que queda lastimado. Y Dios te va a traer a memoria porque el Espíritu Santo no da una palabra porque sí. Esta palabra la recibí ayer cuando me desperté y no paré de anotarla. Le dijo, no, vas a hablar de las ofensas y del enojo. Porque son sentimientos que secan a los hijos de Dios. Y el enemigo sabe, ¿sabes por qué? Porque muchas casas de cristianos que entran de la manito en las iglesias, adentro es un infierno. Hombres golpeadores, hombres alcohólicos, hombres infieles, mujeres que guardan silencio, mujeres ofendidas, lastimadas de por vida, esposas de pastores entrando a la iglesia de la mano. Gente de la cuna de cristianos, pero que no pueden hablar lo que les pasa. Y Dios en esta noche me dio esta palabra para que vos, si viviste cosas así, puedas sanar. Pero para que también puedas reflexionar, para que nunca hagas, dejes desenfrenar el enojo. Y también esa ofensa que haya en tu corazón pueda ser sanada. Jesús dijo en el Mateo 6.12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. En otra versión dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la ofensa es eso que te hace apocar, es eso que te deja ser cada vez menos pública, menos público, menos expuesto. Porque decís, ya me lastimaron tanto, ya me ofendieron, ya me dejaron tanto de lado. Ya siempre fui al orejón del tarro toda la vida. Ya basta. Entonces ya no te expones a nada. Y Dios en esta noche quiere decirte, yo tengo sueños grandes con tu vida. Y aunque hayas vivido ofensas, aunque hayas vivido violencias, aunque hayan pisoteado tu nombre, aunque te hayas sentido pateado en la vida como por alguien salvaje, Dios va a venir con un dulce amor. Porque Dios sana esos momentos desgarrantes de la vida de la gente con su amor. Porque dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. ¿Cuántos le damos un aplauso bien grande a Dios? Gracias Señor. Gracias. Y lo tercero que va a ser atacado tu tiempo a solas. ¿Cuántas veces dijiste necesito un tiempo para mí? A ver cuánto necesito, ay necesito un tiempo, voy a dejar la actividad de la iglesia. Viste que lo primero que pasa cuando nos desborda el día, ¿qué hacemos? Vamos a dejar las cosas de la iglesia. Tenés 20 millones de trabajo para hacer, pero dejás tu actividad de la iglesia. Mirá que vivo que es el diablo. Te hace que dejes lo único que te sostiene en pie. Lo único que te va a defender en tus momentos difíciles es venir a la iglesia, pero el enemigo te pone esa idea. Esa, esa idea. Y te dice no, no sé si es tonta, si es que más, pero vos le pones el nombre que quieras. Decir conmigo, cuidar los momentos en que estoy solo conmigo mismo. En esa atmósfera, en ese contexto, a David se le desenfrenó la vida. Hoy en día, si estamos ocupados, no voy a los cultos, voy a reducir, no voy a ir a... Ay, no estoy más en el grupo, pastora, no estoy más en adoración, estoy agotado. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿en qué vas a usar ese tiempo que no vas a estar acá? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Preguntate, ¿qué te pasó en ese tiempo a solas que decidiste tenerte? ¿Fue positivo para con Dios o te encontraste atacado por el enemigo y caíste en un montón de cosas que nunca imaginaste que tocarías? Porque el enemigo es astuto y él no te va a dejar ni un paso libre. Te motivás para leer, buscas de Dios, escuchás adoración. ¿Qué haces en tus momentos a solas con vos? Está bueno eso. A mí me gusta hacerme esas reflexiones. Hacete preguntas que te saquen de tu comodidad. Pero, ¿por qué justo dejé la adoración? ¿Por qué justo dejé el grupo? ¿Por qué no dejo mi salida con mis amigos? ¿Por qué cambié la salida con los amigos, salir con mis amigos en vez que estar en una reunión en la iglesia? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué cambié de mi manera de comunicarme en vez de hablar bien? Ahora uso estas palabras que son tan iguales a la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Hacete esas preguntas incómodas. Es muy bueno. Porque esas preguntas incómodas te van a llevar a direccionarte a Dios. Van a hacerte corregir. Pero un día yo me pregunté, ¿por qué estoy hablando estas palabras tan desordenadas? Si no estaban en mi lenguaje. Ni de chiquita las dije nunca. Porque si las decíamos, cobrábamos feo de los viejos. Pero algunas de ellas ni las sabía. Las conocí de grande, las aprendí de grande esas palabras. Pero un día me permití decirlas. Qué feo, pastora. Es tan fácil permitirse cosas, pero es tan difícil corregirlas después. Por eso Dios nos trajo en esta noche. Porque quiere que vos y yo aprendamos a caminar con sabiduría delante de Dios. Lo que pasó con David es, mirad estas cosas que es muy bueno. Se relajó en tiempo de batallas. Cuando estamos acá estudiando los martes, los miércoles, los jueves. Esto es tiempo de batalla porque te estás preparando. Vos no es que acá vas a batallar más adelante cuando salgas a conquistar. No, ya estamos en batalla. Los soldados, primero en el tiempo del entrenamiento es donde viven las mayores presiones. Necesitaría a Luca, le pediría que me dé una cápsula y una enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos pasan, los que son entrenados, los soldados, los guerreros, son entrenados a mayor presión en el entrenamiento que los que viven después afuera. Vos tenés que ser entrenado acá con lo más difícil. Ese problema que te viene en la vida no es para que dejes a Dios. Es para que tu fe se haga fuerte. Esa situación que parece decir, no sé ni cómo voy a salir, no sé cómo podré superar esto. Es que en Dios, Dios te va a dar la herramienta, la capacidad, la fuerza. Dice esta palabra que es la palabra de Dios, que Dios no tienta a nadie y Él no va a dar prueba a alguien que no pueda resistirla. Si Él te dio la prueba, vendrá junto con la prueba la salida para toda situación. ¡Wow! ¡Sí, Señor! Relajarse cuando hay batallas importantísimas que definirán nuestro reino. No, vos estás en el reino de Dios y hay batallas que vienen a jugar. ¿De qué lado te vas a quedar? Hay tentaciones, hay situaciones que se van a poner delante de tus narices para que vos niegues a Dios. Pero vos te vas a definir, de si conmigo me voy a definir. Lo otro que hizo el rey David se quedó demasiado tiempo en el lugar incorrecto. Cuando estás solo y viene la tentación, salí de ahí, como hizo José. Salí rajando desde lugares donde sabés que lo próximo es caer. Vos sabés dentro tuyo que lo próximo es caer. En tu espíritu, el Espíritu Santo te dice, salí ya, salí ya y vos te quedás mal. Y tu cuerpo te dice, me quedo. Y tu espíritu te dice, andate. Cuando te quedás demasiado tiempo donde no tenés que estar, lo próximo es caer. Porque estás dándole, estás entregándole tu cuerpo al que quiere poseerlo, que es el enemigo. No controló su carácter. El rey David no controló su carácter en todas estas instancias. Primero porque tomó a la mujer de otro hombre. Segundo porque la forzó a estar con él. Tercero porque mandó a llamar al hombre de la guerra y le dijo, anda a tu casa, acostate, pasa la mejor noche porque estás en batalla y necesitas un alivio. Y el hombre le dijo a David, le dijo, ¿cómo voy a ir yo a pasar una noche de placer con mi mujer cuando el ejército está en plena batalla y te estamos cuidando las espaldas, querido rey? Y David se hizo un tonto porque viste que cuando pecamos y nos alejamos, entramos en una tontera importante. Pensamos que los demás no se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Y tal vez vos vas a engañar, yo puedo engañar a la gente, pero hay alguien que no lo podemos engañar y es a Dios. Gracias, Señor. David se lastimó y lastimó su entorno. ¿Sabes por qué? Porque en su desenfreno emocional la tomó por la fuerza y esta mujer dice que salió de ahí y se purificó. ¿Por qué se purificó? Porque se sintió sucia, se sintió inmunda, se limpió de su inmundicia, porque ella que no tenía a Dios en su vida sabía que ese hecho del rey con ella era injusto, era impuro. Muchas veces vamos a ser expuestos delante de gente que ni conoce a Dios y nos va a enseñar justicia. Ella se fue y se limpió. Porque cuando uno hace algo fuera de lo que Dios establece como bien, como bueno, uno se siente de esa manera. Por eso ella necesitó purificarse. Mirá lo que hizo David, pateó al que estaba cerca, qué caballo en desenfreno, el rey David, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque a uno de sus más fieles generales lo mandó al frente de batalla. Qué vergonzoso para un rey. Porque eso hace el desenfreno emocional en nuestras vidas. Eso hace que cuando nosotros estemos bajo la presión y bajo la influencia del enemigo, tomemos actitudes tan tontas que alejan a nuestra gente, lastiman nuestro equipo, lastiman la casa. Porque cuando vos estás en un desenfreno y el enemigo te llevó a cometer errores, toda tu casa es afectada. Decí conmigo, pero en medio del caos aparece Natán. Levantá tu mano y decí conmigo, cada día de mi vida estaré acompañado por una voz profética. La voz profética es la palabra de Dios que viene justo a tiempo. Mirá lo lindo que es la palabra de Dios. Y lo lindo que pasa cuando Dios viene a nuestras vidas porque Natán representa al Espíritu Santo que viene con mucho cuidado, toca la puerta de nuestras vidas y nos dice, Ey, podemos hablar un rato como nos está haciendo ahora, como nos lo habla conmigo. Porque cuando yo tengo desenfrenos también el Espíritu Santo me golpea, me lo hace sentir y me hace frenar de lo que estoy haciendo. Me hace ir a un lugar privado, buscar un lugar en la casa donde pueda estar sola con Dios. Porque uno necesita ahí que Dios te diga para dónde y cómo salir. Y vos tenés que depender de Dios todos los días. Si David cuando le hubiera pasado esto, que miró a la vecina que la tenía loco, loco, en ese momento si él hubiera dicho, a ver, ¿dónde está el profeta que le quiero preguntar qué hago con esto que me está pasando? Habla lo que te pasa antes del error. Es mucho más fácil salir de la tentación que levantarse de un error. ¿Sabías eso? Decí conmigo, es más fácil salir de la tentación que levantarse del error. ¿Sabes por qué? Porque el error siempre tiene consecuencias. El error siempre tiene consecuencias. Pero si vos en medio de tu problema buscas a la voz profética, buscas a Dios, buscas al Espíritu Santo que te enseñe, ¿cómo resolver eso que te está pasando? Es mucho más fácil salir de una tentación. Si no, fíjate cómo lo hizo José. José huyó, aunque tuvo consecuencias porque le mintieron y todo. Pero a José no le costó internamente el tiempo que estuvo ahí, porque él sabía que no hizo nada. Pero dice que David lloró su pena, lloró por su hijo, lloró por... Y el profeta le dice, che, ¿sabés qué? Vení, vamos a hablar, le dice. ¿Por qué Dios tiene tan lindas maneras de hacernos reflexionar? Cómo me gusta la sencillez y la simpleza del Espíritu Santo de hacernos entrar en razón. Decí conmigo en esta noche, el Espíritu Santo me está haciendo entrar en razón. Y él te habla tan sencillo. Nadie sabe lo que Dios está tratando con vos ahora. Aunque te esté pasando una vergüenza atroz por lo que hiciste. Aunque te esté juzgando por un lado y decir, pero Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Y el Espíritu Santo dice, charlemos, hablemos de lo que te está pasando. Acá, nadie sabe, pero el Espíritu Santo está con vos. Te está ayudando, te está ministrando. Dios es tan bueno que no te va a exponer a vergüenza. Natán nos juntó a toda la gente del palacio. Natán tocó la puerta del palacio real donde estaba el rey que se había equivocado feo. Y ahí habló en secreto, habló. Me gusta la sencillez y la dulzura del Espíritu Santo cuando él trata nuestro corazón. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Conexión Mujer, te espera junto con la pastora Mirta Chiniac. Todos los miércoles a las 16.30 horas. Y no te pierdas mensajes de conexión. Jueves, 20 horas. Sábados, 16 y 19.30 horas. Y domingos, 11 y 18 horas. Champions Club Argentina. Sala sensorial gratuita. Para niños con autismo, TGD y síndrome de Asperger. Los esperamos. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, un día a la vez mujer. Miércoles y viernes a las 19 horas. Seguinos en nuestras redes sociales como arroba conexión CD. Somos personas que amamos a Dios, creemos en Jesús y servimos a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.